hola bienvenido bienvenida a mi canal bueno si estás aquí seguro que es porque puede haber algún mensaje para ti comenzamos con tu lectura primero vemos cómo estamos en el tema laboral económico y sentimental primero vamos a comenzar con las personas que estáis en una relación de pareja tema profesional vas a hacer un viaje puede que te tengas que trasladar a otra ciudad a otro sitio para algún tema de trabajo pero esto es algo que te que te gusta que te agrada es cuestión de de tiempo pero no va a tardar mucho tampoco no es mañana ni pasado pero es algo que va que va a suceder que se va a dar en poco en poco tiempo en un par de meses las cosas te van a ir muy bien lo que es en el tema profesional tema laboral es como que vas a tener un golpe de suerte que las cosas van a cambiar bastante puede que algunos empecéis con algún negocio o os cambiéis de trabajo dejéis el trabajo que tenéis actualmente por otro muchísimo mejor que no tiene nada que ver con lo que estáis haciendo ahora porque las condiciones cambian bastante económicamente es un trabajo mejor pagado por lo tanto es muy positivo ahora mismo este cambio lo que es en el tema profesional y laboral en el tema económico van a llegar algunos cambios te van a te van a informar de de algún de algún de algún nuevo proyecto o para que hagas algún tipo de inversión para que inviertas dinero en algún producto alguna cosa de estas es muy confiable la persona que te viene con esta información con esta comunicación porque te vienen a ofrecer unas nuevas posibilidades para aumentar tus ingresos y puede que de esto te enteres en alguna reunión en algún sitio donde te vas a juntar con gente donde estás con gente donde te estás reuniendo y alguien te comenta acerca de bueno pues esta posibilidad de ganar dinero es muy confiable la persona y muy confiable digamos lo que lo que te están proponiendo tema sentimental bueno aquí las cosas no están muy claras no están muy bien tú estás en un momento donde no sabes para dónde tirar muy bien porque tú tienes un poco de desconfianza hacia la persona con la que tú estás hacia tu pareja tienes muchas dudas muchas dudas y esto a veces te hace estar como muy muy paralizada muy paralizado no tienes muchas ganas de hacer cosas esto te está llevando como a una tristeza una melancolía y no hay avance en la relación no hay el avance que a ti te gustaría que se diera pero la verdad el avance va a estar complicado te digo porque va a estar complicado el avance en tu relación mira peor no pueden salir las cartas está complicado el avance vamos en una palabra no va a avanzar la relación porque estás al lado de una persona que no da la cara a ver si me entiendes no te habla con sinceridad pone una cara y luego tiene otra no es una persona confiable en la que puedas confiar porque te oculta muchas cosas porque no dice en realidad la verdad entonces esta persona según le conviene y según vienen las cosas pues te da una cara o te da otra tú vas a desenmascarar a esta persona y vas a conocer la verdadera cara de esta persona que sus intenciones no son de continuidad en la relación de crear una relación de pareja estable no 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 esta relación con la que tú estás ahora mismo te trae sufrimiento te trae dolor te trae un montón de rollos y un montón de historias que tú vas a tener muchísimo sufrimiento con esta relación va a haber llanto va a haber llanto, lágrimas ya te digo esta relación no va a continuar no continúa como una relación no continúa y tú estás lo vas a pasar bastante bastante mal es algo que termina pero siempre que termina algo es porque otra cosa mejor está por llegar no te quepa la menor duda pero esta relación no tiene continuidad ninguna bueno y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja vale igualmente vamos a comenzar por tema laboral tema economía y tema sentimental en el tema trabajo vas a hacer nuevas colaboraciones o sea va a haber nuevos inicios de algún proyecto pero son relaciones comerciales las que van a dar vas a tener conexiones con otras personas cuidado con esto porque vas a hacer una colaboración con alguien que no es quien crees tú que es esta persona esta persona no es muy confiable porque te habla te dice te cuenta te esto y luego por detrás es otro otro tipo de persona que tú todavía no no conoces su esencia y no conoces cómo es el comportamiento en realidad esta persona porque no lo muestra porque no lo va a mostrar porque no va a esconder pero sí que llegan nuevas conexiones para otros será nuevas oportunidades de un trabajo nuevo que te vas a estabilizar bastante en el terreno laboral profesional te estabilizas bastante pero cuidado con las personas que tengas alrededor mucho cuidado con lo que hablas con lo que dices con lo que comentas ni callar ni comentar ni nada porque vas a cortar con una energía negativa que vas a tener alrededor tuyo pero vienen nuevas estas nuevas conexiones estas nuevas alianzas que vas a hacer siempre teniendo la precaución y el cuidado con las personas que las haces porque no es una persona y no son varias personas con las que tú estás tratando pero va a haber alianzas va a haber esas juntas para crear una sociedad para crear un nuevo negocio para crear un nuevo proyecto y se va a dar se va a dar con muchísimo éxito y con muchísimo triunfo y va a haber bastante mejora mucha mejoría lo que es en el tema económico porque viene triunfo y viene éxito y ahora tema sentimental esto es para los que no tenéis una relación de pareja vale próximamente en muy poco tiempo vas a tener una comunicación con una persona si es que no la estás teniendo ya esto que va a ser pues esto va a ser ahora mismo como un juego de azar puede salir bien puede salir mal esta comunicación no es muy confiable no te creas todo lo que esta persona te va a contar y te va a decir o te va a prometer no te lo creas porque es es una comunicación donde donde no donde se va a dar mucha palabrería mucha palabra mucho bla 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 pero poca cosa sería vamos a clarificar un poquito nada nada buh nada esta comunicación olvídate de esta persona que llega o acaba de llegar a tu vida que te estás comunicando porque es palabrería de mentiras engaño traición mentira así que ten mucho cuidado en el terreno donde te estás moviendo y donde pisas porque aquí al salirnos un poco los los lados de la suerte por eso te decía puede salir bien puede salir mal pero la clarificación ya nos está diciendo que no no sale bien no sale bien hay engaño pero además doble engaño no es un engaño de alguna cosita que te vas a enterar no no es traición engaño mentira actual aprovechándose de ti de tus circunstancias o de tu situación emocional de que no estés bien cuidado con eso cuidado con eso cuidado mucho cuidado mucho cuidado bueno y ahora vamos a coger el oráculo de los ángeles de la Atlántida vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy los ángeles de la Atlántida mira a ver qué preguntas qué dudas tienes ahora mismo por si el mensaje que saquemos el mensaje que nos den los ángeles te pueda ayudar a clarificar con esas dudas que tienes mira el mensaje que nos están dando es el siguiente el arcángel Miguel nos está dando ese mensaje que nos dice paciencia y dice el oráculo de Miguel sugiere que te has estado esforzando para crear para poner algo de manifiesto trabaja para permitir querido y entonces verás de verdad a la paciencia como una fuerza activa en el tiempo distancia entre la visualización y la manifestación medita sobre la quietud de forma que puedas tener en cuenta tu deseo sin apego contempla el esplendor de las tres grandes pirámides de Giza que llevó muchos años construir aunque nadie dudaba de que finalmente se mantendrían en pie de hecho se han mantenido en pie durante los casi 4.500 años recuerda que tres es el número que se encuentra detrás de toda manifestación y esta es la virtud principal de las enseñanzas de Miguel reflexiona sobre esto en quietud y en silencio bueno espero que este mensaje del arcángel Miguel con la paciencia te pueda haber transmitido alguna enseñanza o te pueda haber aportado un poco de claridad un poco de luz a tus dudas y a todas las preguntas que puedas tener bueno no te olvides suscribirte a mi canal porque con eso me ayudas a crear contenido te deseo de todo el corazón un feliz día